Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Scorpio Todo te lleva hacia el triunfo en las finanzas Por ello, no tiene ningún sentido detenerte a resolver conflictos menores Peleas francamente ridículas Allá quienes sustentan su accionar en estas pequeñeces Tú no estás para estas cosas, estás para algo grande, importante Que hará la diferencia, que incluso puede dejar huella Que otros seguirán Así que, si esto es inevitable, delega Y que alguien de tu confianza se encargue de lidiar con estas minucias Tú sigue adelante Trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti Scorpio Alguien en el trabajo puede cometer el error de penalizar el exceso de creatividad A veces pasan estas tonterías Porque hay gente cuadriculada, obtusa, encerrada en sí misma Que lo único que sabe es conducirse por el manual Cumple las reglas, te dicen Y no te salgas de ellas ni un milímetro Que alguien más arriba podría llamar la atención al respecto Tonterías Claro que, si esta persona tiene una jerarquía superior a la tuya Injustamente, pero la tiene Lo peor que puedes hacer es entrar al conflicto Porque tontería o no, su palabra tendrá más autoridad que la tuya Su voz se hará escuchar más fuerte que la tuya Así que sea astuto Disfraza tu creación de norma, de estándar, de lo de siempre, lo de toda la vida, lo políticamente correcto Para que cuando llegue a las manos adecuadas, apropiadas y a mentes más inteligentes Se despliegue frente a ellos lo mejor de ti Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Scorpio Estás cansada de lidiar con una serie de situaciones que no sabes cómo controlar en el amor Y tu pareja no ayuda Te deja, por tu cuenta, sola, inerme, indefensa Esto, por supuesto, hace que te parezcan inútiles ciertos esfuerzos que no valen la pena ¿Para qué? dices tú Si al final, de todo me encargo yo Pareciendo ya tu pareja un elemento decorativo dentro de la relación Hazle saber tu malestar, tu inconformidad, tu frustración Pero de una manera que cause el efecto deseado que es el cambio Nada de gritos, nada de peleas, nada de recriminaciones Una demostración inteligente, irrefutable, contundente Con eso tendrás Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Scorpio La gran cantidad de virtudes que tiene tu pareja Harán crecer a tu relación sentimental Es como que puedes descansar tranquilo Sabiendo que con tu pareja cuentas para cosas importantes No solamente tiene capacidad, iniciativa, entusiasmo, liderazgo Sino un gran corazón, mucho sentimiento por ti y por los demás Por supuesto en un sentido muy positivo, muy enriquecedor Esto no hará más que rodearles de buenas influencias De buenas vibraciones De reciprocidad en cuanto a pensamiento positivo, apoyo y felicidad ¿Cuántos quisieran tener una persona así a su lado? Tú, que ya eres afortunado, agradece Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Arcanos.com